¿Las familias tienen la misma composición? No, bueno, ¿la mesa de algo para mañana? No, mesa de técnico. ¿Técnica, digo? ¿La mesa técnica para mañana? No, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, bueno. ¡Listo! ¡Bravo! ¡Abravado! ¡Despinimos la obra! Y esperemos que mañana nos traigan una nueva solución, no vengan de vuelta con el Moverso. En la solución el lunes movilizamos toda la gobernación. ¡Bravo! ¡Vamos de marcha el obelisco! ¡Sí, bien! ¡Despústica! ¡Vale! ¡Qué lindo, torta frita y rojita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, qué brisa que me da! ¡Viene el salón con el quilombo se va a dar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué brisa que me da! Pero eso está mal, compañeros. Eso está mal porque...